¡Se están caiendo! Esta es la alarmante situación que viven los habitantes de la comunidad Pombú número 3 de la colonia Ibu cada vez que llueve en la capital. Y esta vez, las afectaciones no se limitaron a inundar viviendas, ya que la única vía de acceso fue destruida casi en un 100% por la fuerza de las intensas precipitaciones de las últimas horas. Ya con esta lluvia se nos fue este barranco aquí. Ya no tenemos otro camino o otra salida para ir al trabajo que nosotros tenemos. Allá arriba tengo la venta y aquí pasamos con la venta y con las carretillas. Además, en la zona habitan niños y adultos mayores que corren el riesgo de caer en cualquier momento y no poder salir en caso de una emergencia. Está peligroso. Aquí prácticamente la pasada para el Ibu está totalmente... está quedando destruido, pues no va a haber pasada. Y para arriba, pues toca que bajar... viene la gran corriente de agua que viene de la colonia también. Es bien feo. Aseguran que viven en medio del peligro. Por un lado, el río Arenal. Y por el otro, un paredón que amenaza con caer sobre las casas. Como la lluvia estaba tan fuerte y era lluvia y viento, entonces yo estaba encerrada y ahí estaba clamándole a Dios para que nos acorazara, porque como hay árboles aquí, yo decía, están los árboles, entonces mi miedo era que un árbol cayera encima de estas champas. En algunas viviendas, el agua incluso alcanzó a llevarse algunas de sus pertenencias. Estar pendiente de que los niños se me fueran a salir a mojar y se agarraba uno, le soltaba al otro. Entonces lo que hice es mejor mandarlos a dormir y me quedé yo sacando el agua, porque todo esto son... Desde los niños, cositas así, ropa. Sostienen que es una historia que se repite invierno tras invierno para las más de 11 familias que durante años han vivido en esta zona. Bueno, da miedo, de verdad, de que vaya a pasar algo más grave, de lo que está pasando. Pues más que todo por los niños que pasan para la escuela, que hacer el llamado, pues que nos ayuden. Pues ya tenemos tres años pidiendo ayuda. Tres años llevamos ya en que sea un muro de contención que nos pudieran hacer para mientras, ¿verdad? Por ejemplo, en este momento yo me encuentro nada más en una parte de esa entrada y salida. Y como ustedes pueden observar, gran parte de esta ya está prácticamente en el aire. Y los habitantes temen no solamente quedar incomunicados, sino que en el peor de los casos, perder la vida. Por lo que hacen un llamado urgente a las autoridades correspondientes, esperando les brinden una solución lo antes posible. Damaris Gómez, TCS Noticias.